Mi amor, en los hierros de tu reja Mi amor, escuché la triste queja Mi amor, que sonó en mi corazón Diciéndome así, con su dulce canción Mamá pópula, lindísima mamá pópula Será siempre mi alma, tú ya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual cama la flor, la luz del día Mamá pópula, lindísima mamá pópula Que no seas tan ingrata Y amame Amapópula Amapópula ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapó